qué tal amigos un saludo para todos ustedes gracias por siempre estar en sintonía de nuestro programa hablemos de salud es interesante el tema del que vamos a hablar ahora sobre todo porque es muy coyuntural lo que está pasando alrededor de todo lo que es prácticamente américa esperaremos ver qué está pasando con respecto a este tema en otros países del mundo y oiga de acuerdo a la documentación emitida por la o ms actualización epidemiológica circulación de sars co2 y otros virus respiratorios en la región de las américas de acuerdo al washington dc del 10 de enero del 2024 en un documento emitido por la organización panamericana de la salud ésta emitió precisamente hace unas semanas recientes una actualización epidemiológica sobre la actividad de los virus respiratorios en la región de las américas la actualización proporciona recomendaciones para poder mantener la respuesta de estos virus y poder reforzar la respuesta de los sistemas de salud especialmente en el contexto del período epidémico de otras enfermedades transmisibles amigos en 2023 en el 2023 se registraron niveles elevados de enfermedades respiratorias agudas en la región impulsado por la circulación del sars co2 influencia y virus sin sitial respiratorio actualmente el hemisferio norte atraviesa una actividad epidémica asociada a la circulación de estos tres virus por supuesto esperada en el invierno mientras que algunos países del hemisferio especialmente en el hemisferio sur experimentan evidencias muy altas de que definitivamente a la esperada reacción de toda esta situación en esta temporada y debido a la circulación de sars co2 será un poco más compleja la organización de hecho panamericana de la salud por eso recomienda a los estados miembros a que puedan mantener la vigilancia de los virus respiratorios para poder detectar cualquier cambio en la circulación o en la gravedad de la enfermedad amigos estén preparados para poder responder a un posible aumento de casos y hospitalizaciones y continúen todos y se espera especialmente que las organizaciones internacionales como organización mundial de la salud organización panamericana de la salud puedan acrecentar los esfuerzos para poder incluso aumentar de acuerdo a los criterios médicos que se manejan la vacunación contra la influenza y el kobe 19 principalmente en poblaciones muy vulnerables y de alto riesgo la organización panamericana de la salud va a continuar dicen ellos mejorando la situación y la van a seguir monitoreando incluso y proporcionando actualizaciones y apoyo a los países según sea necesario por lo tanto amigos no ha terminado esto vienen otros problemas más que se relacionan con el sistema respiratorio esto implica ayuda al sistema inmunológico que es básicamente una de las temáticas de las cuales en el centro de naturopatía clínica constantemente estamos enfatizando y en nuestros programas de educación también con nuestros pacientes mantengan fortalecido el mecanismo de defensas que es el único que puede ser la mejor barrera para poder contener cualquier atentado patógeno fue un gusto compartir con ustedes esta información reciente del washington post cuídense hasta pronto